El Atlántico Escribir algo sobre Madrid Que es parecido a Santa Cruz En verano No, no es parecido a Santa Cruz Pero bueno, ¿qué ciudad le gusta a tu papá? No sé Cualquier ciudad de afuera Suena bien para él No sé Es que no es así nomás El matrimonio es sagrado Yo quiero una mujer que esté a mi lado Que me respete, que me comprenda Esa va, esa va No, no, no El trío chulita gringa No, no se ha visto todavía No, no, no no ¡Suscríbete al canal!